¿No puedes explicar qué es Twitter? Es que muchas veces he entrado y no entiendo qué es. Twitter es un lugar fascinante para ponerte en contacto con un montón de gente a la que odias. Vale, todo muy deprimiente, como en el mundo adulto. Twitter es una red social que te pone en contacto con un montón de desgraciados que están peor o igual de perdidos que tú. Ya, pero yo quiero saber cómo funciona, cuáles son las reglas. Vale, primera regla de Twitter. Aparenta que estás siempre haciendo cositas. Aunque luego no hagas nada. Aunque luego estás en tu casa, tumbada, en el sofá, se vienen cositas, ya es oficial. Me dejan contarlo, la semana que viene están en tal sitio, aunque luego no estés en ningún lado. Segunda regla, sigues solo a otros por compromiso. Y me pongo así la mano en la barbilla. Que te empiece a seguir alguien importante, que tiene muchos seguidores y que tú piensas que puedes sacar algo de esa persona, pues la sigues durante un tiempo, pero que al final no vas a sacar nada de esa persona. Vale, ¿y si esas personas a las que sigo no me caen bien? Paula, normalmente la gente a la que vas a seguir no te va a caer bien. Me están metiendo como mucho bien la cabeza. Luego también súper importante, a la gente que sigues que no para hacer cosas, que siempre están con mil proyectos, silénciala. Está uno en la mierda como para meterte en internet y ver el montón de cosas que hacen los demás. Estás llenando la cabeza de odio, de antipatía. Tercera regla, si alguien te pide un retweet, no lo des. Vamos, ni de coña, antes das tu vida. Me piden a mí un retweet o un... compártemelo. Compartir. A ver si por darle un retweet se va a caer internet y la vamos a liar aquí. ¿Hay alguien sano y bueno en Twitter? No, eso no existe. Regla no se cuenta. Si alguien te pide ayuda, busca trabajo o cuenta algo triste, bloquealo. Silenciar, matar, bloquear. No he dicho nada de matar, no, es que no, no, no... Y para mí la regla más importante, si alguien de tus contactos está en celebración, porque le ha pasado algo profesionalmente muy bueno, ahí sí que tienes que comentar. Pones un brava, genia, por fin se vienen cositas, te lo mereces, el esfuerzo está recompensado. Ahora sí, la más guapa de Madrid. El día del estreno estaremos ahí todos pegados delante de la pantalla. Al final, Twitter, con todo lo que me estás contando, sonidos hijos de puta. Pues ya verás cuando no te metas en Facebook. Papi, bueno, a veces he estado en una saluna turca. Papi, bueno, a veces he estado en la saluna turca.